Bien, ahora hablemos de un capítulo que se cierra en el sistema de transporte colectivo metro porque ya no habrá más boletos. Así es, Karina, no vamos a recorrer el museo del metro que se ubica en la estación Mixquack. Así lo dijiste, ¿verdad? Así es, así es. Esa es la historia del boleto que ahora es sustituido por una tarjeta inteligente. ¡Oh, my God! Esta es la historia extrema. ¿Quién diría que hace poco más de medio siglo llegaste a darnos acceso a un sistema de transporte colectivo subterráneo novedoso que iniciaba operaciones? El boleto del metro nos ha acompañado durante 55 años. Nos ha acompañado para ir a la escuela, al trabajo, a una visita, a una compra, ¿no? Y el boleto del metro pues significaba eso, ¿no? Voy de viaje. Un papelillo de bajo costo que sería crucial para que los habitantes de la Ciudad de México se pudiesen trasladar de un lado a otro rápidamente. Miren, ella fue la primera usuaria que compró un boleto de metro. De hecho, dicen que él iba a ser, pero por caballeroso le cedió el lugar y pues ahí está. Millones de veces te imprimiste, millones de usuarios te tocaron, millones de ellos te guardaron en sus carteras o hasta te valoraron y por ello te coleccionaron. Alrededor de 450 boletos conmemorativos que tenemos en exhibición. En 1972, por primera vez el sistema de transporte colectivo, el metro, emite un boleto conmemorativo. Y ese primer boleto conmemorativo estaba dedicado al centenario luctuoso de la muerte del padre de la patria de Don Benito Juárez. Y a lo largo de la historia de los boletos conmemorativos que se han hecho, vamos a encontrar boletos que están dedicados al aniversario de nuestra máxima casa de estudios, de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM. Son boletos que han dado cuenta también de personajes importantes como Octavio Paz, nuestro premio Nobel, o María Félix, este ícono del cine mexicano y que nos ha representado en el mundo entero. Las tarjetas de movilidad llegaron a sustituirte. Esta es la edición final del boleto del metro. Tiene escrito el texto en el que comenzó 1969 hasta el 2023. Bueno, el último boleto del metro salió a la venta el pasado 29 de enero. Fue una emisión de 14 millones de boletos. Y muy rápido, pues, se difundió la noticia y muy rápido la gente ha acudido a comprarlo porque, pues, es un boleto hoy de colección. Es el último boleto del metro y con ese le decimos adiós. Pero para conmemorarte, aquí tienes tu primera y última versión juntas. Para cerrar el ciclo. Como pueden ver, tiene el mismo diseño del primer boleto que se hacía en Francia. Colores, tono, tinta. Nos despedimos de ti. De este pedacito de papel, de esta bella costumbre. Porque detrás de este billete hay una historia que nos une. Nos trae añorados recuerdos que jamás olvidaremos. Vamos a vivir la experiencia del último pase con boleto. Solo. ¿Va? Solo. 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 Gracias por ver el video.